material de campeón para ti yo lo conocí muy jovencillo delgadito sí y el delgadito estaba así delgadito siempre con muchos abdominales siempre tiene un físico súper súper potente y era un tío que evidentemente se le veían mucho las formas el talento la diferencia de cuando yo lo conocí ahora es abismal estamos hablando que años tendría el tendría sería ya 15 18 todavía joven tiene 26 27 de 26 21 20 21 fíjate y en cinco años duplicado triplicado el la habilidad la capacidad mucho mucho mejor ha tenido un rango de mejora y se casi seguro que mejorará seguirá mejorando tal es que ya tenía esa mente esa mente incisiva ya de antes se está formando todavía esa mente todavía de yo voy a ser el campeón de yo tengo que llegar yo le eché una manilla en varios cortes de peso que quiere ser complicado tal es un es un es un alón de aquiles no hasta ahora lo que hemos visto al margen de esa de ese es que él también ha crecido muscularmente claro claro tú vas cumpliendo edad también y el peso visceral y todas esas cosas también va empezando va empezando más y cuando no dio el peso en alguna en alguna ocasión fue porque tiró a 61 a 61 ojo yo le tengo mucho cariño yo tengo mucho cariño porque bueno porque lo conocí también detrás de la bambarina así un poquito y a mí cuando cuando nos vemos a mí me da muchos besos y sí bueno si serio y tal juega un poco el papel de el papel de la mierda de la gente pero porque sabe que es lo que forma parte de los juegos no así es claro a mí eso me ve como el que fue el primero el referente de hostia ellos sí que en su día no me preguntaba algunas cosas y ya está no sé cuánto pasa que él siempre ha tenido muy buena habilidad no no ha hecho falta tanto tiene un don se tiene un don y el tío encima del de que tiene un don el tío es súper súper cuadriculado con su entreno y esas cosas entonces es que tiene todos los ingredientes claro es como cuando allí coincidimos con el equipo de cabip y estaba macachef estaba en cala f estaba el actif y estaba habita allí en el performance instituto que esa gente tiene un algoritmo mental que es súper simple es entrenar comer descansar regresar punto se acabó como destruye todo un tío eso si es que no si es que no le sacas el foco en la vida claro 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 esa es la disciplina sobrehumana e incluso o sea que sí para ti material de campeón yo creo que la clave yo creo que para yo procedí siempre con cautela hasta el último combate en el que por fin le vi pelear contra un contra un luchador rankeado con peligroso y correoso y jodido como es bryce mitchell y vamos a reconstruirle la maldita cara a bryce mitchell ese primer asalto a bryce mitchell en que le pone le enciende el pelo como si no hubiera mañana luego dice él que no que es que ha metido una gripe el mes pero si le pasó por encima a un rankeado yo creo yo no era yo estaba procedida con cautela como te digo pero ya me ha convertido y y sobre todo creo que la diferencia aquí la clave quizá va a estar en sí si aguanta continuar dando peso en el pluma o si pasa el peso ligero creo que en el peso ligero hay muchos animales le va a ser más grande yo en mi opinión la división más complicada las 70 ahora sí sí probablemente es donde más están en toalla con diferencia claro con diferencia entonces bueno pues bueno a ver cómo se le dan las circunstancias tío yo sí espero cosas de él ojalá 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 sea campeón también porque eso dará un empujón un espaldarazo al deporte en españa de manera indudable porque al final los deportes de nuevo cuño siempre funcionan así hacen a crean de verdad audiencia o crean de verdad fans en en diferentes países y de ese país en cambio no claro si hay referente eso es yo recuerdo con mí con alonso eso fue te acuerdas de todo obviamente ahora es con alonso la forma de un lado de coche todo el mundo sabía de pistona y de biela todo el mundo a gorra de alonso la tenía todo el mundo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.